Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las características de las células cancerosas. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo y comúnmente me envían preguntas de personas que están viendo MetabolismoTV. Gracias por darnos el apoyo que nos han dado. MetabolismoTV, este mes pasado oye Jorge ¿vieron? 1.3 millones de videos de MetabolismoTV. ¡Wow! Chocala, 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 chocala. Ok, gracias, gracias por vernos. Pues nos llegan preguntas de personas que preguntan, mira tengo cáncer en la familia, quisiera más conocer de este tema. Yo lo voy a explicar así en el lado sencillo, pero principalmente enfocándolo en el tema que yo conozco que es el tema del metabolismo. Hoy quiero compartir con ustedes cuáles son las características de las células cancerosas. Las células que se convierten en cáncer, que operan como cáncer, que hacen tumores y demás, tienen unas características. Es importante conocerlas porque si uno tuviera que confrontar un cáncer, la única forma de resolver un problema es uno entender el problema. Mientras más usted sepa sobre un problema, más oportunidades usted tiene para defenderse de ese problema o resolverlo ¿no? Lo que es cierto es que si usted no sabe, si no entiende, pues va a depender de otro y no necesariamente lo va poder resolver. Para mí la clave es el conocimiento. Voy un momentito a la pizarra, quiero discutir con ustedes las 7 características de las células cancerosas. Obviamente cuando uno confronta a alguien con cáncer en la familia, sobre todo un ser querido o uno, pues el mundo se le viene encima ¿no?, porque allá afuera lo único que hay para manejar el cáncer son las 3 soluciones fatales ¿no?, que es radiación, cirugía y envenenamiento que es quimioterapia ¿no? Pero hay muchas personas que quieren aprender otras formas de buscar una solución al problema sin necesariamente tener que aplicar una de esas 3 que las 3 tienden a ser mortales ¿no? Fíjense. Veamos cómo funcionan las células cancerosas. Una característica de las células cancerosas es que son células poco diferenciadas, o sea son células primitivas. Si usted mira en un microscopio las células de su hígado va a ver que tienen una forma y usted las puede reconocer, eso es el hígado. Si luego ve las células del intestino, pues va a ver que tienen otra forma completamente distinta, otro colorido, otro grano y las puede reconocer. O sea que todas las células de las distintas partes del cuerpo usted las puede reconocer, pero no las cancerosas, porque las células cancerosas son unas células como bien primitivas, no están diferenciadas, eso se llama diferenciación. O sea que son unas células que todas se parecen, están así como aglomeradas y usted no puede reconocer distintos tipos de células dentro de ellas, no se parecen a ninguna de las células normales del cuerpo, es un tumor, se puede reconocer así ¿no? Cuando hacen una biopsia, pues van a ver si es una célula cancerosa, se dan cuenta que es una célula que no tiene diferenciación, no se parecen nada a las otras células del cuerpo, es como una célula completamente distinta, eso es lo primero. La segunda característica de las células cancerosas es que se reproducen aceleradamente y sin control, o sea un cáncer es un tipo de célula, tumor que se reproduce de forma acelerada y sin control, es como que el cáncer no estuviera en comunicación con el resto de su cuerpo, por lo tanto se reproduce rápidamente y sin control, eso es una de las características del cáncer. Otra característica de las células cancerosas es que son células invasivas y penetran los tejidos, o sea es el único tipo de célula que crece en el cuerpo que puede penetrar, o sea acercarse a otro tejido e inclusive produce como unas enzimas digestivas, algo que rompe esa pared y penetra, o sea el cáncer puede ser invasivo, de hecho es invasivo y penetra los tejidos. Otra característica que es la cuarta de las células cancerosas es que las células cancerosas son migratorias, en otras palabras se riegan. Cuando usted oye que una persona tiene un cáncer en metástasis, pues la palabra metástasis viene del griego meta. Meta, uno de los significados que tiene la palabra meta es el significado de movimiento, así que básicamente cuando hablamos que un cáncer está en metástasis, pues es un cáncer que está en movimiento que se está regando por el cuerpo, así que las células cancerosas son migratorias, se riegan. La característica número 5 de las células cancerosas es que crean vasos sanguíneos, esto es interesante. Fíjense, cuando una mujer queda embarazada, el embrio que está dentro de la placenta crea vasos sanguíneos, una forma en que el embrio sobrevive es que el embrio junto con la placenta crean lo que llaman angiogénesis, angio quiere decir vasos sanguíneos del griego y génesis quiere decir creación, o sea que el embrio dentro del útero de la mujer junto con la placenta crean angiogénesis, pues los tumores cancerosos crean angiogénesis, o sea crean unos vehículos que promueven la creación de vasos sanguíneos y el feto se pega al sistema sanguíneo de la mamá y ahí recibe los nutrientes, el oxígeno y demás para poder crecer. ¿Qué pasa?, el cáncer es igual, el cáncer crea vasos sanguíneos, de hecho hay una serie de medicamentos que tratan de dar a los médicos, quimioterapia y demás para tratar de parar ese crecimiento de angiogénesis que tienen los tumores, los tumores se alimentan, son como parásitos, se alimentan. La sexta es que las células cancerosas tienen un hambre insaciable por glucosa, o sea esas células no les gustan los vegetales, la ensalada, la carne, el queso, el huevo, no les gusta eso, lo que les gusta es la glucosa, o sea que un cuerpo que tiene glucosa bien alta, pues va a ser un cuerpo que va a tener mucha probabilidad de cáncer. Se sabe que las personas con sobrepeso tienen 4 veces más cáncer que las personas que no tienen sobrepeso, las personas obesas tienen 4 veces más cáncer y esa es una razón porque para usted estar gordito o gordita necesita mucha glucosa, sin glucosa usted no puede engordar. Al haber mucha glucosa se crea todo un ambiente favorable para el cáncer porque el cáncer tiene un hambre insaciable por la glucosa. En el caso de los diabéticos que tienen la glucosa más arriba que los mismos obesos, pues los diabéticos tienen 5 veces y media, esa es la estadística, 5 veces y media más cáncer que los no diabéticos. Así que tanto la obesidad como la diabetes están muy relacionadas al cáncer, precisamente porque crean todo un abasto de glucosa que va a alimentar el cáncer. Y la última es que las células cancerosas crean energía sin oxígeno, o sea por fermentación. O sea las células de su cuerpo saludables diferenciadas que no son cáncer, usan oxígeno de la respiración, del agua que usted toma que contiene oxígeno y usan oxígeno, pero las células cancerosas no usan oxígeno, lo hacen por fermentación, crean energía fermentando. Igual que los hongos, como los hongos que fermentan, no. O sea ahí tiene las 7 características de las células cancerosas. ¿Por qué es importante saberlas? Bueno, porque si usted quiere evitar un cáncer, si usted quiere combatir un cáncer, usted tendría primero que saber cómo se comporta, para entonces tomar las acciones correctas, reducir la glucosa, hidratar el cuerpo, aumentar el oxígeno y hacer todo lo necesario para que ese cáncer no tenga, o ese tumor no tenga cómo expandirse de forma ilimitada. Eso es lo que es. La realidad es que el cáncer no es una enfermedad, el cáncer es una reacción a un cuerpo que ya está enfermo, que tiene el sistema suprimido, que está ácido, que está falto de hidratación, que está muy alta la glucosa. El cáncer es una reacción, no es una enfermedad, es una reacción. Por eso sacar el tumor canceroso aquí muchas veces hace que salga en otro sitio del cuerpo, ¿no?, porque no estamos manejando el problema verdadero que es el medio ambiente interno del cuerpo, ¿no? Entonces aquí están las 7 características de las células cancerosas. Sabemos que es una reacción, que no es una enfermedad como tal, pero si conocemos el enemigo, pues podemos combatirlo. Así que esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.